Música Y siempre andamos cuidando a todos los sectores de la sociedad y por qué no cuidar a nuestra familia Entonces, un concepto que tiene la gobernadora acerca de la dignificación policial es que el vínculo o el círculo familiar es muy, muy importante para nuestra policía y es lo que estamos haciendo hoy, celebrando a nuestros hijos y agradezco mucho también a todas las personas que nos apoyaron tanto empleados como los demás Aceptar que la convivencia de los elementos, compañeras y compañeros con sus hijos en este día o su familia, gracias a nosotros es lo que nos llena de mucha gratitud y eso es para nosotros nuestro mejor regalo y pues aquí estamos trabajando todas y todos los compañeros por inscripciones de nuestros secretarios de la República que es una persona que se está encargando de dignificar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!